Soy la doctora Alejandra Menasa, médico responsable del Departamento de Medicina Interna de CMI. Vamos a hablar hoy de bioresonancia Medtronic o también llamado Mora. Biorresonancia es un aparato de diagnóstico y tratamiento. Yo me voy a centrar en este vídeo en la capacidad diagnóstica del Mora. Como médico internista el Mora nos aporta muchísima información. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la bioresonancia Medtronic? Medtronic es una casa de productos y aparatología médica que es la misma que hace los stent coronarios. Es decir, es una prestigiosa empresa de aparatología médica y es ingeniería alemana muy precisa. Lo que hace la bioresonancia es medir campos electromagnéticos. Es decir, es una medición biofísica. Cuando hacemos un análisis de sangre estamos haciendo una medición bioquímica. Aquí estamos midiendo campo electromagnético, electrones, en fin, energía. La bioresonancia Medtronic puede medir aminoácidos, puede medir vitaminas, puede medir bacterias en disbiosis intestinal, hormonas, neurotransmisores... Es decir, nos da una información muy completa del paciente. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la filosofía de funcionamiento del Mora? Lo que hace es comparar las mediciones que obtiene del cuerpo. Es decir, el paciente está en contacto con el aparato mediante unos electrodos en los pies y en las manos, sentado en una silla. Es muy cómodo y no es nada dolorosa la técnica. Se recoge la información electromagnética del paciente y se compara con un software que tiene más de 300 sustancias. Lo que hace el software es comparar la medición obtenida del paciente de esa sustancia con el software, sabiendo si es normal, si está en exceso o si está en defecto. E incluso se puede cuantificar esta diferencia. Pero lo más interesante de la resonancia Medtronic, que además es comparable, por ejemplo, a un electrocardiograma, un electrocardiograma recoge la información eléctrica del paciente y la transforma en un trazado eléctrico. La bioresonancia Mora lo que hace es recoger la información electromagnética de las sustancias que medimos y las presentamos, ahora os voy a enseñar algunas diapositivas, de una manera en colores, para que se pueda ver lo que está alterado y lo que está normal. Nosotros las presentamos así, las mediciones que aparecen en rojo son mediciones alteradas, las mediciones que aparecen en verde son mediciones normales. Lo que decía es que ¿para qué es absolutamente importante, imprescindible para nosotros, para nuestro trabajo como médicos integrativos, la bioresonancia Mora-Metronic? Pues para hacer las correlaciones fisiopatológicas. Esto es fantástico. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, así veis cómo se ve. En esta diapositiva que estamos viendo es una paciente que tiene un hipotiroidismo autoinmune. Es una enfermedad muy frecuente en la mujer, una de las enfermedades endocrinas más frecuentes en la mujer, la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis autoinmune, que cursa con un hipotiroidismo, con una hipofunción de la glándula tiroidea. Bien, hasta ahí podemos diagnosticarla tanto en medicina convencional como en medicina integrativa, haciendo una analítica, viendo que la TSH está elevada, que las hormonas tiroideas están bajitas, o con la clínica del paciente, igual que la medicina convencional. ¿Qué aporta además la bioresonancia Mora-Metronic? Aporta sobre todo que podemos hacer un diagnóstico etiológico de la causa de esa tiroiditis de Hashimoto, de esa tiroiditis autoinmune. Como digo de la tiroiditis, digo de otras muchas cosas más. Síndrome premenstrual, cualquier tipo de disbiosis, podemos hacer un diagnóstico causal. El diagnóstico causal en medicina, el diagnóstico etiológico, el diagnóstico de la causa, es muy importante y nos ayuda a hacer un tratamiento mucho más dirigido y mucho más fino. La tendencia de la medicina es a diagnosticar la causa, pero muchas veces nos quedamos con que las enfermedades son idiopáticas o de causa desconocida. Entonces con la bioresonancia podemos reducir ese número de enfermedades de las que se desconoce la causa. Bien, volvemos a nuestro caso de la paciente con hipotiroidismo. El hipotiroidismo de Hashimoto, concretamente autoinmune, tiene varios desencadenantes. Uno de los desencadenantes es la permeabilidad del intestino. Cuando tenemos un intestino disbiótico con un desequilibrio de las bacterias, de los grupos de bacterias y con una permeabilidad intestinal, es decir, las células están más separadas y permiten el paso de antígenos que no tendrían que permitir el intestino que pasaran a la circulación general. Esta permeabilidad intestinal es una permeabilidad de todas las mucosas, no solo del intestino, y se relaciona directamente con la producción de anticuerpos contra el tiroides, es decir, con autoinmunidad tiroidea. Entonces, bueno, podemos ir a ver, en nuestra paciente que nos ha llegado con el diagnóstico de hipotiroidismo de Hashimoto, podemos ir a ver si tiene o no tiene disbiosis y permeabilidad intestinal. Y en esta paciente, en esta diapositiva que estamos viendo ahora, que es como nosotros presentamos el diagnóstico Mora, vemos que la paciente tiene efectivamente permeabilidad intestinal, ahí lo podéis ver como la medición de la IGA, que tiene un sobrecrecimiento de hongos, Candida albicans, luego tiene una alteración de la microbiota, del equilibrio de la microbiota, y que por lo tanto va a tener asociadas un montón de intolerancias alimentarias, por esa permeabilidad intestinal. En esta misma paciente, como otras causas del desencadenamiento, de la formación de anticuerpos antitiroideos, podemos tener los virus lentos, el virus de Steinbach y el citomegalovirus. Y otra cosa muy importante, los tóxicos medioambientales también. Entonces nos vamos a los tóxicos medioambientales y vemos que esta paciente tiene formaldehido, tiene bifenil policlorinado, tiene siladecor, tiene aldrinas y tiene endosulfanos, que son sustancias tóxicas para el tiroides, que son disruptores endocrinos algunas de ellas. En este caso podemos hacer la correlación entre el tóxico y el tiroides y ver si ese es, cuál es el tóxico causal que está produciendo la disfunción tiroidea. En el caso de esta paciente era el de endosulfano, que es un pesticida de la fruta y verdura no ecológica. Recuerdo la importancia de comer ecológico, ya que estamos. Y aquí tenemos nuestros virus, los virus lentos, los virus, el virus de Steinbach y el citomegalovirus. En este caso, en esta paciente, el virus que estaba produciendo la disfunción tiroidea era el citomegalovirus. Este es solo un pequeño ejemplo para que podáis ver el potencial diagnóstico que tiene la mora, la bioresonancia mectrónic. Igual podría poneros otros muchos ejemplos donde la bioresonancia nos ayuda, nos ayuda profundamente al diagnóstico del cuadro clínico y a encauzar el tratamiento en medicina integrativa. Por ejemplo, los déficit de nutrientes se pueden suplementar mucho más específicamente teniendo una idea exacta de cómo llega ese nutriente a la célula, puesto que nosotros estamos midiendo en el espacio, con la bioresonancia se mide en el espacio intercelular, en lo que llamamos espacio de Pischinger, en el espacio entre las células. Entonces, podemos ver con mucha más precisión que con un análisis de sangre cuál es la alteración. Para terminar, decir que el premio Nobel Linus Pauling, que fue premiado por sus investigaciones sobre vitamina C, dijo que la primera alteración que se producía a nivel celular era una alteración electromagnética. Lo primero que se producía en el cáncer, por ejemplo, antes de desarrollar el tumor, era que las células cambiaban de polaridad. Por tanto, esto es para destacar la importancia que tiene la mora, la bioresonancia mectrónica en el diagnóstico precoz y en la profilaxis y en la prevención, en medicina preventiva es fundamental, porque una pequeña alteración electromagnética después dará una alteración bioquímica y finalmente terminará dando una alteración anatómica. Con lo cual, si nosotros diagnosticamos precozmente y corregimos esa alteración a nivel electromagnético, estaremos previniendo muchas enfermedades futuras. Muchas gracias. Gracias.